Tierra Caliente Que buenos amores son los de Tierra Caliente Me siento muy orgulloso, esa es mi tierra natal Me llevo mi burro o me llevo mi caballo Con mi machete fajado, por si algo pueda pasar Báilale zapateado guacha Báilale zapateado guacha Un plato de frijoles, un bonche de tortillas Y un pedazo de queso, eso voy a almorzar Una vieja en un corral, de un soplido mato un burro Ya te has de imaginar, que fuerzas tenía en el... Báilale zapateado Tierra Caliente La 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 la... La 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 la... Las juntas de Poturo, es mi ranchito querido Es donde yo he nacido, la tierra del mezcal Con esta me despido, disculpen lo mal cantado Es que ahora se ando meco, con dos litros de mezcal Arriba Michoacán, Bali Uh, uh Ircal Vas a partir y no te quieres detener Después que todo te lo di Siempre fue un hombre formal Días de amor y noches llenas de pasión Siempre a tu orden y a tus pies Tú eras la reina y yo el rey Juro que ahora no entiendo a una mujer Que le entregue todo de mí Te hizo daño tanto amor No sufriré Si antes había sufrido un mejor final Crees que tú eres la única que me puede amar No olvidarás aquellas noches que te hacía el amor Y cuando estés quemándote de ganas Me desearás y me recordarás Si después de tanto amor De tantas cosas hermosas Te marchaste y me dejaste solo Pero ya no superé Y aún sigo aquí Adelante Juro que Ahora no entiendo a una mujer Que le entregue todo de mí Te hizo daño tanto amor No sufriré Si antes había sufrido un mejor final Crees que tú eres la única que me puede amar No olvidarás No olvidarás Aquellas noches que te hacía el amor Y cuando estés quemándote de ganas Me desearás Y me recordarás Que seas feliz Que nunca encuentres penas Solo te hice sufrir Pasaste mil tristezas Te pido de favor Que ahora si te vayas Ya no te detendré No merezco tu amor No mereces mis mañas Adiós 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 para siempre Que te vaya bien Que tengas mucha suerte Vuelve a empezar Ponle luz a tus días Adiós Adiós Nunca te olvidaré Charrita de mi vida Te deseo Te deseo Que seas feliz en tu camino Que encuentres amor y paz en ese destino Adiós 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 para siempre Que te vaya bien Adiós Que tengas mucha suerte Que tengas mucha suerte Que tengas mucha suerte Vuelve a empezar Ponle luz a tus días Ponle luz a tus días Adiós Adiós Nunca te olvidaré Charrita de mi vida Charrita de mi vida Si vayas Vayas te seguiré En mis recuerdos Te guardaré Te has llevado Mi alegría En tu maleta Llevas mi vida Si tú no estás Estoy perdido Entre botellas Es mi destino Mi consentida ¿Dónde estarás? Se fue Mi vida No volverá Sigue llorando Mi corazón Y es por tu ausencia Y por tu adiós Y sigo llorando Y sigo llorando Y chiquita Por ti Si tú no estás Estoy perdido Entre botellas Entre botellas Es mi destino Mi consentida ¿Dónde estarás? Se fue Mi vida No volverá No volverá Sigue llorando Mi corazón Es por tu ausencia Y por tu adiós Y por siempre Tierra Cali Qué triste es saber que tú Te evas de mí Qué triste es saber que tú Ya no estarías junto a mí Si tú me dejas ser el hombre Más infeliz Pues sin tus besos totalmente Dejaría de existir Yo fui el malo Así es Siempre te hice sufrir Mi princesita Ven perdón Te necesito Pa' vivir Nunca te vayas amor Nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol Es porque tú estás Nunca te vayas amor Le temo a la soledad Ya sé que el malo fui yo Pero te amo de verdad Baby No te vayas Tierra Cali Si tú me dejas ser el hombre Más infeliz Pues sin tus besos totalmente Dejaría de existir Dejaría de existir Yo fui el malo Así es Siempre te hice sufrir Mi princesita Ven perdón Te necesito Pa' vivir Nunca te vayas amor Nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol Mira que si sale el sol Es porque tú estás Nunca te vayas amor Le temo a la soledad Le temo a la soledad Ya sé que el malo fui yo Pero te amo de verdad Ya sé que el malo fui yo Pero te amo de verdad Pero te amo de verdad parameters Te amo de verdad ellos Gracias.